Ya no pretendo que regreses más conmigo Eres muy libre de gozar tus pretensiones Desde hace tiempo que no sé tus intenciones Tal vez muy pronto recibas tu castigo Eres mujer y no me importa haber perdido Si no me quieres ¿para qué lo andas contando? A lo más blanca te gusta andar volando Y en todas partes quieres formarte un nido No se te olvide que el mundo da de vueltas Tarde o temprano tendrás que comprender Y no te extrañe mañana si regresas A hallarme en brazos de alguna otra mujer Hoy tú te sientes muy dichosa y consentida Andas volada porque siempre te he gustado No todo el tiempo te disfruta de la vida Mas por mi parte ya todo ha terminado Hago de cuenta que jamás te he conocido Para las penas del amor está el olvido A las mujeres les gusta que les rueguen Yo no acostumbro a hacer lo que ellas quieren Ya me despido y te mando a tu retraso Nada me importa tenerte que olvidar Muérez guardarlo pa' darte el otro vato Y al fin amores jamás me han de faltar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!